Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Junto al mío Todo es mi realidad No tengo miedo Ya sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Hoy, hoy, hoy Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Todo es mi verdad Es el latido de tu corazón Ese sentimiento Sensación Llena de emoción Siento la alegría Que me provoca esta canción Oye mi corazón Oye mi corazón Como se acelera Cuando el público espera No No me intimidaré Que suba el telón Y que empiece la función Las luces Los flashes La música será la clave Un instante Un momento Nuestra voz va a tocar el cielo Va, ah, ah, a empezar la fiesta Ah, ah, alcancemos las estrellas Va, ah, ah, a empezar la fiesta Ah, ah, alcancemos las estrellas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Va, ah, ah, ah Para empezar la fiesta Ah, 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 ah Ah, 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 alcancemos las estrellas Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro que debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestad Ya siento la energía Que cuenta compañía Se siente el escenario Y el grito innecesario Le da la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque así queremos cantar Le da la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque así queremos cantar Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare Quiero disfrutar Ya siento la energía Que buena compañía Que buena compañía La gloria grita La gente grita Canta, siente la euforia Porque así queremos cantar Le da la gloria Grita, la gloria Grita, la gente grita La gente grita La gloria